A pesar de su enorme biodiversidad y sus bajas emisiones de gases de efecto invernadero, Bolivia es uno de los países latinoamericanos más afectados por el cambio climático. Desde hace años, la Unión Europea y el gobierno de Bolivia colaboran como socios estratégicos para avanzar hacia la transformación sostenible de su economía. Somos uno de los donantes más importantes en Bolivia en relación a temas ambientales. Esta asociación estratégica se ha visto reforzada en los últimos años. Y recientemente se aprobó una nueva política, que es la política del Green Deal. Casi el 40% ahora de todo el esfuerzo de la Unión Europea en tema de cooperación va hacia el tema de cambio climático. Un proceso de diálogo iniciado en diciembre de 2021 culminó en diciembre de 2022, definiendo el Plan de Acción País Bolivia Euroclima, el cual busca aportar de forma significativa a la acción climática del país. Este trabajo fue realizado mediante un proceso consultivo al que fueron invitadas las instituciones involucradas en las NDCs, como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y sus entidades bajo tuición. También participó el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, así como el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. El proceso de diálogo país definió cinco ámbitos prioritarios de acción. Nuestro programa Euroclima permite fomentar este intercambio necesario de ideas, problemas y soluciones. A través de un diálogo productivo en varios países de la región, los resultados son positivos y demuestran que Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea tienen objetivos comunes y pueden ser socios en busca de un futuro. El Plan de Acción presentado el día de hoy en el marco de Euroclima Plus es un elemento muy importante para promover la coordinación intersectorial dentro del Estado, pero también con otros actores hacia afuera del Estado. Esperamos de que estas cinco acciones de la Unión Europea pueda beneficiar a todos nuestros comunarios, a todas nuestras hermanas y hermanos de los municipios, como lugares vulnerables al cambio climático. Las cinco acciones prioritarias del Plan de Acción Bolivia Euroclima serán implementadas, siempre en diálogo con el gobierno de Bolivia, por diversas agencias de cooperación internacional, alemanas, españolas y francesas. Por eso es un gusto para nosotros participar en ese proyecto, digamos, meramente clásicamente europeo y como Unión Europea trabajar con nuestros amigos de Bolivia para combatir el cambio climático. España es particularmente importante que entre las cinco agencias implementadoras de este gran programa europeo, el equipo Europa Euroclima, haya dos que forman parte del núcleo de nuestra cooperación española, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la FIAP. Mi país tiene compromisos ambiciosos en términos de lucha contra el cambio climático y sus efectos, tanto a nivel de políticas internas como en sus políticas internacionales. Hola,합니다. Hola. Hola. .